Diversos medios de Barcelona dicen que el PSG le ha mandado un aviso al FC Barcelona. Deja en paz a Neymar. Tiene dos años de contrato con nosotros y no se va a mover. Enésimo capítulo de la eterna guerra entre PSG y Barça. Una batalla larga, comenzada hace varios años, y que ahora tiene dos disputas, Neymar y Messi. Según informa Cataluña Radio, el PSG ha mandado un mensaje al Barcelona para que deje tranquilo a Neymar. Lo ha hecho el presidente Alkelaifi personalmente, que ha advertido a Laporta para que deje de tantear al brasileño. No deja de ser curioso que le dé este toque al club Eugrana, después de que el propio PSG meses atrás haya hecho lo mismo con Messi. Solo hay que recordar las palabras de Leonardo, de Di María. Ojalá, creo que hay muchas posibilidades. De Paredes. O del mismísimo Neymar. Lo que más quiero, juega con él, seguro. Seguro el próximo año tenemos que hacer. Es una advertencia del PSG que va unida a la información que publica Le Parisien. El medio afín al equipo galo asegura que el club ya prepara la temporada que viene. Pero atención, con la presencia de Messi en el PSG. Tan por hecho que Leo aceptará la suculenta oferta que le han puesto encima de la mesa, en la que se le ofrece una gran cantidad económica, además de dos años de contrato y otro más opcional. Está en el convencimiento de Alkelaifi que confía incluso en retener a Mbappé Neymar. Y tener a los tres cracks en el equipo, lo que multiplicaría los ingresos por marketing para salvar el fair play financiero. De momento ni Messi renueva con el Barça ni Neymar renueva con el PSG. Y entre esos dos cracks, dos presidentes luchan con fuerza por volver a juntar a una de las mejores parejas de la historia del fútbol.